La muñeca inflable vino a desbancar al cadete Telo, quien señalaron había sido el verdadero incondicional de Luis Miguel. Foto tomada de web, la verdad historia sobre quien inspiró el tema de la incondicional, fue... ...revelado, y no es como muchos lo habían imaginado, no fue un amor de Luis Miguel y tampoco el fiel cadete Telo que apareció en el sexto capítulo de Luis Miguel la serie. Pedro Torres, el realizador del vídeo reveló que una muñeca inflable fue la que sirvió de inspiración. De acuerdo con Grupo Fórmula, a los 30 años, Torres fue director y productor del vídeo de La incondicional de Luis Miguel, reveló que quien inspiró la romántica canción estuvo inspirada en una muñeca inflable. Además, el productor dijo que contrario a lo que han declarado allegados al cantante, Luis Miguel no tuvo tiempo para recibir un entrenamiento para las escenas de acción en el vídeo, así que hizo rappel y saltó de una plataforma de 10 metros sin preparación. También comentó que lo más difícil para Luis Miguel había sido tenés que deshacerse de su larga cabellera, aunque por fortuna pero ya que él, su peluquero, Marco Rosado, lo recogió el cabello de tal forma que luciera como si se hecho en casca corto. Gracias por ver el video.